Muchas gracias, diputado. Le cedemos inmediatamente la palabra al diputado Matías Walker Prieto. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Por cierto, voy a votar a favor de este proyecto de ley que modifica la ley número 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación. Quiero felicitar al diputado Andrés Lonton, que ha sido el diputado informante y además autor de esta indicación que tiene que ver con un perfeccionamiento muy necesario a nuestra ley de votaciones populares y escrutinios. Efectivamente, cuando se hizo la reforma constitucional y la reforma a la ley orgánica para establecer la inscripción automática y lamentablemente el voto voluntario, esto segundo creo que fue un error y el tiempo lo ha demostrado, no se tomó en cuenta con el debido celo la necesidad de que el local de votación donde sufraga al ciudadano producto de la inscripción automática sea el más cercano al domicilio del elector. Y esto porque muchas veces, como lo sabemos de acuerdo al sistema de inscripción automática, la inscripción electoral, tiene que ver con la información que el registro civil y otros entes públicos, pero sobre todo el registro civil, le envía al servicio electoral respecto del domicilio que le consta a dicho servicio donde el ciudadano realiza los trámites y que no necesariamente coincide con el más cercano a su domicilio. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la comuna de Coquimbo, es muy frecuente, por ejemplo, que un adulto mayor que vive en el sector de Tierras Blancas haya ido a realizar un trámite al registro civil en la Serena o en Providencia o haya ido a sacar su licencia de conducir y, por lo tanto, aparezca un domicilio que no necesariamente es el más cercano. Lo mismo ocurre en localidades rurales. ¿Cuántas veces nos ha tocado, por ejemplo, en la comuna de Ovalle, invitar a la gente al proceso electoral y nos dicen que están inscritos en la ciudad y no en los centros de votación más cercanos a su domicilio en las localidades rurales? Y esto, obviamente, inhibe la participación ciudadana. Y esto, efectivamente, lo explicó bien Patricio Santamaría, Presidente del Consejo Directivo del CERVEL, quien manifestó que valoraba y compartía el espíritu de la iniciativa pero hizo ver también que el CERVEL distribuye los locales de votación de acuerdo al orden secuencial del RUN de cada persona y de esta forma se impide la conformación de bolsones de votos de cualquier candidatura en que los postulantes se dediquen a trabajar, entre comillas, determinados barrios en forma exclusiva de acuerdo a los sistemas de georreferenciación que hoy día existen como datos electorales que sabemos que son ocupados frecuentemente por las campañas de los candidatos, sobre todo los candidatos presidenciales que tienen más recursos. Todo el sistema de Big Data, por ejemplo, fue utilizado y así lo señaló, por ejemplo, la campaña del Presidente Piñera, sus voceros reconocieron que utilizaron el sistema de Big Data y georreferenciación como base de datos para la última campaña presidencial. Entonces es muy importante que efectivamente tengamos un sistema donde el servicio electoral, de acuerdo a los datos y de acuerdo a los propios trámites que pueda hacer el elector, efectivamente, significa que el domicilio electoral va a ser el tomado en cuenta, pero el domicilio real y no el domicilio aparente donde la persona además puede ejercer un oficio, una profesión o un empleo y sea el lugar más cercano a su residencia. Por eso, reitero, Presidenta, valoramos la iniciativa del Diputado Andrés Lónton y vamos a aprobar este proyecto de ley. Gracias, Diputado Walker. Terminaron entonces las intervenciones de este proyecto. Pasamos de inmediato en tiempo de acuerdos y resoluciones. Corresponde tratar... Perdón. Cuestión de reglamento.